¡Vamos grabando! Grabando 3, 2, 1 Escena 1, 24 horas, toma 2 Hoy desperté y solo sé Que solo existe hoy Solo existe hoy Hoy desperté y solo sé Que vi salir el sol Hoy y sonreí Espero 24 horas Llenas de minutos y segundos Que no se repetirán jamás Lo que pasó ayer Los errores cometidos Ver otro amanecer Es incierto, indefinido Oh, yes ¡Oh, oh, oh, oh! Solo existe hoy Hoy desperté Y solo sé Que vi salir el sol Hoy Y sonreí Espero Veinticuatro horas Llenas de minutos y segundos Que no se repetirán jamás Lo que pasó ayer Los errores cometidos Pero otro amanecer Es incierto, indefinido Oh, 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 yes Carte de la cabina Guardando Conquecer Carte de la cabina Conquecer Carte de la cabina Y El presente se siente latente Y yo decido que hoy, hoy es Gracias por ver el video